LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Y a partir de ahora aprovechando también Estas plataformas que nos brindan la oportunidad De vernos las caras Y a que no nos podemos dar un abrazo Pues nos lo damos virtual David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, muy contento aquí de arrancar Una semana con ganas Y con un amigo hoy Exacto Hemos tenido ocasión de charlar previamente Antes de que llegaras tú Y oye, pues ya tengo un amigo más La verdad es que Jorke, es un auténtico placer Que hoy nos acompañes, bienvenido Sí, hola Encantado, encantado de estar con vosotros Gracias por la invitación Y con mucha ilusión de poder estar con vosotros Desde luego, desde luego El placer es absolutamente nuestro En nada entramos en materia Y te hacemos la que es la pregunta icónica De este podcast Pero David, toca Reto Líder esta semana ¿Qué nos propones? Bueno, esta semana y este mes Porque arrancamos el mes de marzo Y bueno, cuando arrancamos un mes Toca cambio de reto Y pasamos de la perseverancia A las relaciones O sea, este mes En el mes de marzo Vamos a poner retos Que tengan que ver Con nuestras relaciones Y fijaros que todos Oye, es normal Queremos que alguien nos ayude Cuando estamos en un momento de dificultad Queremos que alguien nos eche un cable Pero justamente vamos a hacer esta semana Lo contrario Es decir, vamos a pensar A quién podríamos ayudar nosotros De quién podríamos hacer De mentor O de persona que le ayude No sé, pues imagínate un sobrino Alguien más joven en tu trabajo Un vecino O un amigo Que le puedas ayudar Así que esta semana El reto líder consiste En lugar de buscar ayuda Ver a quién se la podemos ofrecer Oye, pues qué maravilla Y más teniendo en cuenta Los tiempos que corren Que la ayuda siempre viene bien Pero no está de más Tener esa sensación de comunidad Que al final Pues puedas ayudar Más allá De lo que es tu familia De que son tus amistades Y está claro Que somos muchas personas en el mundo Y que estoy seguro Que en algún momento De nuestro día a día Pues necesitamos Todo tipo de ayuda Fantástico El reto líder De esta semana Sí, sí, sí Jorge, eso te iba a preguntar Exacto ¿Cómo te planteas tú Un reto como el de David? Este presente 2021 Sí, a mí me encanta La idea de ayudar Porque yo creo que En estos momentos Hay mucha gente Que necesita ayuda Ayuda De apoyos De cómo llevar la vida Una voz simplemente Que una persona Que te escuche Y yo creo que Mucha gente Tienen también Un poco de miedo De preguntar Por esa ayuda Y si la ofrecemos Es mucho más fácil Que una persona La acepte Y pues Está muy bien Poner esta voz En el logobito Y decir Estoy aquí Para ayudar Desde luego Desde luego Nuevo reto líder Ya lo sabéis No dejéis de compartirlo En redes Sobre todo Y también etiquetar a David Para hacerle saber Pues obviamente Todo este retorno De estos retos líderes Que propone Que la verdad Es que son unos cuantos Ya David No sé cuántos retos líderes Lleva ya Pero esto ya El año pasado Pues hicimos un año entero El 2020 Que eran pues 52 Bueno En el mes de agosto Hubo tres que no hicimos Con lo cual 49 Y esta es la semana 9 del año O sea que vamos ya Pues fíjate 49 y 9 Si no me equivoco Son 58 Vaya vaya Menudo manual Te está sacando ahí El reto líder Sí señor Ahí planteando retos Que bien nos hacen Estar ahí espabilados Estar motivados Y siempre pues Con un buen objetivo Que yo creo que es lo que Nos mueve el día a día Aparte de nuestros quehaceres Obviamente cotidianos York ¿Qué es para ti un lunes? Así Al trapo Te lo pregunto Yo creo que es un día Que a mí me encanta Porque la verdad Es que me encanta mi trabajo Yo a veces digo Mira Me encanta lo que hago Trabajo con gente Que me gusta Y encima estoy bien pagado Por lo cual No tengo ninguna queja Todo lo que contrario Que yo cuando por ejemplo Fue al servicio militar A veces me recuerdo Estas sensaciones De que Oh llega el lunes Y hoy en día Me puede alegrar Que hace 30 años Que no me llega Esta sensación Un poco negativa ¿No? Y sí Es un día De arranque De planificación De la semana Y Hacer lo que me gusta No, no Fantástico Y además Como hemos tenido ocasión También Ahora de vernos Nos estamos viendo Si tenéis ocasión Repito Al canal de YouTube Podéis ir a ver este vídeo York Se conserva estupendamente Oye Tiene una edad fantástica Que no vamos a desvelar Pero me lo ha dicho Digo Oye Pero a ver Que estoy haciendo mal Que estoy haciendo mal Pues bien En todo caso Está claro Que vive una vida Feliz y plena Y se cuida Muy bien Que es básico Vamos a entrar en materia David Si te parece Empezamos con Pues los inicios Como siempre Repasamos la trayectoria De nuestro invitado Exacto Tú York Oye Eres emprendedor ¿No? Y has montado Diferentes proyectos Y ahora tienes Tu propio proyecto ¿No? Que ayudas a las Empresas A crecer ¿No? Y bueno Aquí tengo Tengo el libro Para que veas Que yo he hecho los deberes Y he hecho Un ejercicio En la empresa motivada Que publicaste Hace muy poquito Pero antes De ponernos A hablar del libro Vamos a hablar De tu trayectoria Personal Vamos a hablar Oye De cómo fue Tu juventud Tu niñez Cómo Empiezas tu primer proyecto Tú naces Es en Alemania ¿Verdad? Es en Alemania Correcto O sea Nazco O sea Para ser concreto Lo que dijo Edu antes O sea No es un secreto Este año cumplo 50 años Lo que hace la matemática Muy fácil Y nazco en un pueblo Pequenito En Alemania Y luego mis padres Ya me llevaron A una ciudad Seacadepon Donde fue el colegio Y yo tenía Una infancia muy feliz O sea Muy cuidado Con muchos amigos Y no tengo ningún reto O ninguna queja De mi infancia Oye Y a mí siempre Me gusta preguntar El tipo de educación Que te dio tu familia ¿No? Tus padres ¿Qué valores? ¿Qué mensajes Te transmitían Cuando eras pequeño? Sí Es interesante Esa pregunta Sobre todo es interesante Porque yo acabo de ser La segunda vez padre Y tengo un niño De siete meses Y con mi pareja Nos hemos sentado De realmente Clarificar Cuáles son los valores Con los que queremos Educar a nuestro hijo Y nos hemos escrito Lo hemos puesto Hemos hecho este trabajo Y la verdad es que Nos encanta Repasarlo ¿No? Entonces Volviendo a mis padres Yo creo que El respeto Ha sido uno de los valores Muy presentes En mi vida Y de hecho Es algo que valoro Y necesito En mi vida Y luego También Lo que creo Han sabido Mis padres Transmitirme Es Atreverse cosas Que No tener miedo Y probar Y o sea Darme libertad Y apoyo emocional De que si las cosas No fuesen bien No pasa nada Que tenía una madre Que me abrazaba Me daba amor Y esto me ha dado Mucha seguridad En mí mismo De realmente Luego desarrollar cosas Y probar Oye Y habiendo nacido En Alemania Que esto siempre Suena Al menos En Europa Siempre es el referente Que tenemos Como sabéis Que hace las cosas bien Pero tú viviste Claro Y yo de bastante joven La unificación De Alemania O sea La reunificación Es en el año Si no me equivoco 88 ¿Ves? 89 Y luego Entrando En el año En el 90 Sí Efectivamente Oye ¿Cómo lo vives tú? Porque te coge Pues esto ¿No? 18 19 años ¿No? ¿Cómo lo vives En ese momento? Sí La pregunta es curiosa Que yo que nunca me he hecho Una persona Así Un poco De esa forma Y Admito Que me avergüenza un poco Con 18 19 años Yo estaba Por vivir mi vida Yo estaba salvaje Y ahora En la retrospectiva A veces Miro Y digo Ostras Tenías ahí Un hito Tan importante En la historia Y se me ha pasado Un poco De largo Y solo Más tarde He tenido el tiempo De realmente Entrar Y ver Y ver Lo que pasa Pero una época De entre 18 Y 25 años Que estaba Por aprovechar La vida En fiestas Etcétera Y muy poca Interés cultural Y a veces Me avergüenza Hoy en día Bueno Bueno Al menos Por lo menos Yo sí que lo viví Intensamente Yo recuerdo Soy un poquito Más joven que tú No demasiado más Pero sí que recuerdo Que ostras A mí me marcó Ese momento Yo lo viví Como un momento Importante Y me pillaba Más lejos Oye Cuéntanos Esos inicios Profesionales ¿Tú qué estudiaste? ¿Qué carrera estudiaste? ¿Y cómo empiezas En el tiempo profesional? Sí Luego O sea Después de los Primeros años Infancia Digamos Hasta los 19 años Yo estaba Cerca de Bonn Que mis padres Son funcionarios Y luego me fui a Hamburgo Yo creo que Una de estas cosas Que permite Alemania Donde nosotros Podemos estudiar Fuera de la velocidad Donde nacemos Y independizarnos De la casa De nuestros padres Que claro Tienes el apoyo económico Y eso es lo que Al final también Hace crecer Las personas O sea Por lo cual Tenía el lujo De poder estudiar En Hamburgo Hice una carrera De ingeniería Ingeniería civil Y Después de cinco años Me cansé De mal tiempo En España Y Cogí mi pareja De estos tiempos Y decimos Venga Vamos a Yernos A un país Con más sol Con más alegría Y realmente En esta época No había internet No había google maps No podías mirar Y cogimos un mapa Y realmente Sentamos en la mesa Trazamos una línea Y realmente decimos Venga Al sube de esta línea Y con esto Nada Cogimos ahí La fogoneta Metimos todo dentro Y fuimos a Barcelona Y ahora llevo 24 años aquí Pero No tenía ni idea Antes lo que me esperaba O sea Viniste ya directamente A vivir a España Sin tener todavía Trabajo Ni nada Exacto O sea De alguna forma ¿No? Es el El primer proyecto De realmente De Entre Emprender De emprender Exacto De emprender mi propia vida Y sí Sí O sea Directamente así Alguna vez me ha preguntado Una persona Dice ¿Y cómo lo hiciste? Y digo Bueno Meter las cosas en la fogoneta Y ya Hay que ir No hay una seguridad No hay una red debajo No hay Hay que ir Y tú tenías Por eso Tú habías estudiado ingeniería Tú eres ingeniero civil Exacto ¿Querías dedicarte a la ingeniería O ya cuando llegas a España Tienes la idea De hacer algo distinto? No Al inicio La verdad es que me gustaba O sea Soy una persona muy de números De cálculos De matemáticas Y la verdad es que Me gustaba la idea De trabajar como calculista También me gustaba La construcción Siempre me ha gustado De construir algo Que eso es algo Que luego con la empresa propia He visto Que esta sensación De crear algo Me ha acompañado En toda mi vida Entonces Vine con esta idea Lamentablemente En esta época Los reconocimientos Los estudios No eran Como es debido O esperado Y no podía Entrar en proyectos Para firmar Para cálculos Y empecé Como jefe de obras En una obra Y esto fue Vamos Un bautizo En la cultura Mediterránea Putas Es lo que te iba a decir Que justamente Deberías alucinar bastante En la forma de trabajar De Alemania Con la española ¿No? Bueno Fue curioso O sea Por un lado Realmente fue curioso Porque yo hablaba Muy poco español O sea Antes de venir Yo había hecho Un curso De dos semanas En extremis Sobre español Por lo cual Me podía expresar Más o menos Y con esta Me mandan A una obra Para dirigir Personas Que es aquello Y fueron tres años Yo creo que me ha ayudado Muchísimo A entender la cultura Adaptarla Quería llamarla Y al mismo tiempo Pues aprendizaje Del castellano Y Abrazar la cultura Vamos Oye Y luego Llega un día En 2002 Que tú decides Montar una Una empresa Cuéntanos esta Esta aventura Porque además Te duró bastantes años Sí Sí O sea Quizás también El El arranque Fue Que en la obra Donde yo estuve Una obra bastante grande Aquí en Barcelona Y Pasaron accidentes Y murió una persona Y yo como jefe de obra Estaba acusado Y esto Me hizo reflexionar A mi vida Y me decía Yo he hecho todo bien Quiero esto Y me cogí Como unos meses De sabático Para realmente Repensar Y planificar mi vida Y era en esta época Que con mi pareja De entonces Nosotros nos sentamos Y vimos realmente Estas oportunidades Que había Y nos lanzamos En el mundo del turismo Con Alquileres De apartamentos Y creamos Una empresa online Que realmente Nos ofrecía Esta posibilidad Y esto Luego estuve Con este proyecto Durante 16 años Pero Fue en esta En esta O sea No fue Una cosa Tan premeditada Para decir Oye Ahora voy a ser empresario Sino Tenían diferentes Ingredientes Que hacían Sentarse y reflexionar Cómo construyes Tu vida Con tu pareja Con un hijo Recién nacido Y que salía De algo Y ahí nació Este proyecto Oye Que esto hay que decir Que era en el año 2002 Es decir Que no existía Airbnb Esto de los apartamentos Turísticos Era una cosa Muy nueva No Por lo menos Que se reservara De forma digital Y que se hiciera Todo por internet Sin una agencia De por medio ¿Hasta dónde Llegasteis? Llegasteis a crecer Bastante ¿No? ¿Tuvisteis Bastante peso En el mercado? Bueno Bastante Siempre es relativo ¿No? Pero Para mí Sí que fue Bastante O sea Nosotros Digamos En número de personas Para que quizás Tener un criterio Fuimos un equipo De 80 personas Teníamos oficinas En París En Alemania Y en Roma Y en Barcelona Y trabajábamos Con unos 5.000 apartamentos Repartidos por Europa Y yo creo Que en esta época La verdad Éramos una de las Grandes agencias En Europa Y tocamos techo En el 2013 Cuando Otras empresas Entraron al mercado Con mucha financiación Como Booking Como Airbnb Y la verdad Es que pedimos el tren Porque no nos dimos cuenta De la necesidad De financiación Y la rapidez Que iba a este mercado Sí Pero bueno Si ya te digo yo Que 5.000 apartamentos Ya se puede considerar Un crecimiento importante No está mal De 0 a 5.000 apartamentos Oye ¿Y cómo vives tú Ese momento? Porque es verdad Que Claro Yo recuerdo Airbnb Booking Por supuesto O sea Claro Son presupuestos enormes ¿Cómo lo vives? ¿Ves que hay posibilidad De competir con ellos? O bueno Creo que la empresa Sigue activa ¿Verdad? Que la empresa Sigue operando Sí Sigue operativa Yo salí de la empresa Yo salí de la empresa En el 2016 Que ahora Ha ido a menos Y lo lleva A mi exocia Pero era una época Que cuando nosotros Nos dimos cuenta Entramos en La posibilidad De vender La empresa A autos más grandes O coger Inversiones Trabajamos con Asesores externos Que nos intentaban Ayudar Encontrar la solución Correcta Y el debate Primero Que teníamos Nosotros Era entre Ceder el control Sobre la empresa Porque era 100% nuestra La empresa Y dejar entrar Capital Y realmente Decidía Si esto es Alguna vía Que a nosotros Nos gusta Y en esta época Al final Decidimos que Por mucho que Capital Que pudiésemos Recoger Que teníamos Un planteamiento Ahí de 3 millones No sería suficiente Para competir Con los grandes Como Booking Y ABD Por lo cual Decidimos luego Decía No Nos quedamos Con el proyecto Que es E intentamos Mantenerlo a flote Y rentable El tiempo Que nos dure Ahora El aprendizaje De esto Yo creo que Uno de los grandes Aprendizajes Es como empresarios Siempre Hay que reflexionar Sobre el tamaño Potencial De la empresa Y si tú No eres capaz De llenarlo Lo hará otro Y pones en peligro Quizás Tu propia empresa Claro Oye Y Bueno Tú decides Marchar ¿No? ¿Cómo vives Esa salida De la empresa? O sea ¿Cómo fue? Te cogiste también Un tiempo sabático Pensaste ¿Cómo fue Esa salida? Sí Para mí Para ser honesto Y vulnerable O sea Fue muy traumático Para mí Esto fue En esta época Con mi pareja De noces Llevábamos Esta La empresa Conjuntamente Y fue Una ruptura A nivel personal Pero también A nivel de la empresa Y esto De tener a todos Los huevos En una cesta Se hace muy difícil Se hace muy glorioso Cuando las cosas Van muy bien Pero cuando las cosas No van muy bien Se pone Muy muy Cuesta de arriba Entonces los últimos años Desde el 2013 Hasta el 2016 Reduje La empresa Desde 80 personas Hasta 10 personas Y Manteniendo la flota Y automatizando Muchísimas cosas Y luego decidimos De repente Separarnos A nivel de empresa Y a nivel personal Y Nos funcionó Porque creo que Éramos capaces De Automatización De la empresa Y tener claro Los roles Que tenía Cada uno Y a partir de ahí Podríamos hacer Un split Para decir Mira Una persona Que se queda Con la empresa Y la otra Busca otro proyecto Hay que decir Que es un Que lo pondría Como un caso De éxito Porque hoy Al final No es fácil Teníais una vida En común Una empresa En común Y habéis Podido hacerlo De una forma Amistosa Pero bueno Es ese Siempre dicen Oye Hay cosas Que no hay que hacer Como emprendedor Pues montar El proyecto Con tu pareja Porque Si alguien Me pregunta Al menos Digo Al menos Lo que digo Es Si lo haces Sea mucho más crítico Que con un socio Que no sea familia Que hacía Tener un pacto de socio Muy bien escrito Tener los roles Muy bien definidos En vez De lo contrario Decía Si, si Somos pareja Lo llevamos Todo bien Y luego Oye Tú Creo Ahora nos cuentas Pero creo que es Un poco A raíz De los momentos Difíciles Que pasas En la compañía Tanto el crecimiento Exponencial Como luego El cambio De mercado Tú conoces Una metodología Que es la metodología EOS Que es la que Ayudas a aplicar Es decir Tú ahora mismo Tu tiempo Sobre todo Estás ayudando A empresas Pues a que no Pasen esos momentos Difíciles Tanto cuando crecen Como cuando tienen que cambiar Y esto Lo has Compartido aquí Que hablamos del libro Cuéntanos un poco Qué es la metodología Que tú ayudas a aplicar Cómo funciona La metodología EOS Y qué ayuda A alguien A alguien que esté pensando Pues que tiene Una empresa O que quiere crecer Yo creo que este tipo De metodologías Son básicas Yo siempre digo Oye Si yo volviera a empezar Lo primero que aprendería Sería una metodología Como EOS O como Gaseos Como hay varias En el mercado Y bueno Cada una tiene Sus características Cuéntanos en qué consiste Y en qué te ayuda A tener éxito Sí O sea Primero quizás Rebubinar un poco Porque o sea Yo en el 2000 En el 2007 Tropecé La primera vez Con metodología Porque hasta entonces Yo llevaba la empresa Un poco Como yo pensaba Que se hacía Y fue en el 2017 Que encontré Una persona Que me dijo Que hay ciencia Detrás de llevar Una empresa Y entonces Vino a la empresa Nos ayudó A crear estructura Crear sistemas Procesos Y vi que Ostras Es verdad Y entonces Empezamos A realmente Mejorar con la empresa Y li en el 2015 Por ahí fue El libro Traction Que recoja Esa metodología Que mencionas Lo implementé En la empresa Y esto me permitió Ver realmente El impacto Que puede tener En una empresa Porque la viví En propia piel Para luego Para luego decir Pues venga Ahora salido Pues la ayuda A otros A conocerla Entonces Para mí Yo creo que La gran Ventaja Aquí es Cada empresario Tenga la presión Que reinventa La rueda Gestionar una empresa Para mí Es gestionar Personas A través de Estructura A través de Sistemas A través De prioridades A través De team building A través De diferentes Cosas Que haces Y es lo mismo Cada vez Con todas Las empresas Y es independiente Si es el sector Como tu empresa Una agencia De marketing Online O si es una empresa Completamente distinta Una fábrica Gestionas personas Y recursos Y ahí es donde Realmente se ha creado Esta metodología De decía Mira No reinventes La rueda Sino coge algo Que funciona Se ha probado En diez mil empresas Implementa esto Y tú te puedes Concentrar No en cómo Construir una empresa Sino ejecutar Con un sistema Pues la construcción La conducción De la empresa Digamos Claro Al final El tema Es tener un sistema Que te ayude Como a A ordenar Las cosas Porque pasan Tantas cosas En una empresa Oye Hablando del libro Hay temas Que me gustaría Preguntarte El tema De tener Lo que llamáis Apuntar A nuestra estrella polar Cuéntanos Que existe La importancia Que puede tener Yo creo que Tanto a nivel Empresa Como a nivel Personal ¿No? Sí 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 Mira Yo lo que Una de las cosas Que a mí me gusta Es Que en inglés Lo dice Start with the end In mind O sea Empieza con el final En mente Si tú sabes Dónde quieres ir Es más probable Que llegues Entonces Creo que hay dos Hay como dos Dos formas De funcionar Y cada uno Tiene que escoger Cómo es Hay una Que es el flow Que es Mira Voy con las olas Y más o menos Me lleva Donde yo quiero Porque me gusta Vivir la energía positiva Recoger cosas Y bueno Donde tú no sabes Dónde vas a acabar Pero quizás Porque es buena energía Pues te mola Y la otra es Donde tú dices Hombre Yo soy una persona Que tengo claro Quiero llegar a un sitio Y esa es la otra Entonces Creo que empieza por ahí Para escoger Cual modelo A ti te encaja Si no te encaja El modelo Quiero tener claro Dónde voy Quizás no te funciona Como soy ingeniero alemán Lógicamente me gusta La mitología De decir Mira Sé que O sea Quiero saber Dónde voy Y a partir de aquí Construyo Lo que necesito hacer Para llegar Donde quiero llegar Y ahí está Donde yo creo Que es La gran magia De decir Si tú te puedes Visualizar En Diez años Siete años Cinco años Quiero estar A nivel personal O a nivel empresa O profesional Ahí A partir de aquí Hacer la deconstrucción Y con metodología Saber Luego al final Cada trimestre Qué es lo que tienes que hacer Para que al final Llegues a esta A esta meta Que tú te propones Creo que puede ser Oye Puede ser algo lejano Puede ser un sueño Puede ser algo Que consigas A mí Me has hecho recordar Con esta idea Del flow Me has hecho recordar Una anécdota A esta edu Te va a gustar Creo Y yo La cuento A veces Sobre todo Con mi mujer Nos reímos mucho Porque Nosotros hicimos un viaje Pues bueno A los dos nos gusta Viajar mucho Cuando tenía Yo tenía 30 años Y estuvimos en Indonesia Casi un mes Desconocimos a un chico Que era holandés Si es que no he recordado Ahora Que era Pues no Si yo tenía 30 A lo mejor tenía 21 22 años Muy joven Pero muy simpático Que era aquello Que te haces amigo Y de repente Un día Estábamos Estorando una isla Pequeñita Estábamos andando Y aparecen Digo yo ¿Dónde vas? En inglés Dice Bueno Porque Iba a ir andando Con otras personas Es decir Iba a la gente Andando Y él Solo Y en medio ¿Dónde vas? Y dice I don't know why I go with the flow Voy con la gente ¿No? Y yo digo Venga Vamos a seguirle Y entonces Estuvimos siguiendo Fuimos todos los puntos Acabamos cenando Con él Y otra gente Que se juntó Y fue un día muy chulo Y siempre digo A mi A mi padre Digo Oye Tenemos que hacer Como este chico ¿No? O sea Go with the flow Déjate llevar A veces Que también está bien Yo creo que La magia de la vida Es encontrar El equilibrio Perfecto para cada uno Y cada uno Lo tiene distinto O sea Hay personas Que necesitan más flow Y otras Que más estructura Y hay que saberlo Sí Yo soy más como tú A mí me gusta también Tener una dirección Pero a veces Está bien El El dejarse llevar Claro Claro que sí Y a veces salen cosas muy buenas En el libro Hablas de dos figuras ¿No? Que son el visionario Y el integrador Muchas veces se habla De las empresas Que tienen éxito En los proyectos Siempre hay esos dos Esas dos figuras Tú que ya has trabajado Con muchos ¿Crees que siempre es necesario Que estén las dos? O pueden estar integradas Cuéntanos también Qué es cada figura Sí Yo diría O sea El 50% De las empresas Hay que tenerlo Por separado Y el 50% Tienes una figura única No es matemático Pero un poco La sensación que tengo Con la cantidad de empresas Que he tenido contacto Etcétera O sea Primero la diferencia O sea El visionario Es de forma simple Es la persona Que cada día Tiene 20 ideas Y atormenta La empresa con ellas Donde una Realmente es buena Y al avanzar La empresa Pero 19 quizás No tan buena Suele ser buena Con la cultura Grandes contactos Etcétera El integrador Es la persona Estructurada Ejección de business Está encima Hacer reuniones Etcétera Hay empresas Que necesitan los dos Entonces Ser bueno en los dos Es muy difícil Y ahí está el reto Donde a veces Los empresarios Son visionarios Porque han creado Una empresa Porque han tenido La visión Entonces la empresa Crece Y cuando ya Tienes un equipo De 20 o 30 personas Ostras De repente Están encima Ejecutar Reuniones Etcétera Les hace muy difícil Entonces Es más Un reconocer Como empresario De saber No soy Realmente esta persona Que puede ejecutar La empresa Y por lo cual Reconozco Y soy visionario Y necesito Un integrador Que me lo ejecuta Y aquí de hecho Es la metodología Que tú dices Hacer Digamos Dar la seguridad Al visionario Que hay una Metodología Que funciona Da igual El integrador Que tú tengas Usas Una metodología Que funciona Y conoces Que te da unos resultados Y no cada integrador Haces lo que quieres Y como visionario Tienes el control En el libro Nos hablas también De los diferentes tipos De liderazgo Que me ha parecido Una parte Súper interesante Y creo que vale la pena Lo podéis leer Y reflexionar Hablas del Liderazgo visionario El entrenador Asociativo Democrático El pautado Y el coercitivo Que este último Es el que menos me gusta Entiendo que estas son Diferentes formas de liderar Y cada uno de nosotros Puede aplicar Diferentes tipos De liderazgo Depende del momento Entiendo Claro Exacto Como líder ¿Qué tipo de liderazgo tienes? ¿Cómo te ubicas más? Yo creo que Ha cambiado con los años Justo he leído un libro Que se llama Mastering Leadership Que es un libro A mi personal Me ha encantado Porque lo que pone El libro Es pone en conjunto Lo que es El desarrollo personal Y el desarrollo Del estilo de liderazgo Y van de la mano Que quiero decir Una persona Tiene diferentes niveles Del desarrollo Donde dices Al principio Somos seres egoístas Luego somos Reaccionamos al entorno Quizás luego Tienes otros niveles Y esto Juego interno Digamos Que tenemos Condiciona Cómo somos como líder Y yo esto Al final Creo que Todas las personas Crecemos Y aprendemos Y yo creo que Hoy en día Mi estilo es distinto A lo que era Hace 20 años Entonces Hoy en día Soy más de coaching De ayudar Ayudar a otros A crecer Ceder al control Donde antes Quizás tenía más La necesidad De control Y esto frena A las personas Que tienes Porque nunca Les deja Realmente Florecer Todo lo que puedan En el libro En el libro También hablas Comunicar mucho Y bien Que para mí Es uno de los Grandes retos Si Los inspirados E inspiradas Muchas veces Nos mandáis mensajes De que este es uno De los temas Que falta En el ámbito Profesional ¿Alguna sugerencia En este sentido Para que podamos Comunicar mejor? Sí O sea Primero Tú eres un comunicador Vamos Mato Solo con que Solo con que tengas Un podcast Es una señal Muy clara De que eres muy buen Comunicador El mejor comunicador Es Edu Edu primero Luego yo Y aprendo del maestro Si es que siempre Hace lo mismo Siempre hace lo mismo Que va Que va Ni mucho menos Aquí el aprendizaje Es mutuo Mira Nos enseñamos Mutuamente Esa es la enorme Suerte que tenemos Está bien Mira Yo que O sea Hay una cosa Que creo que ayuda Mucho En entender Qué tipo de forma O sea Qué forma Qué persona soy Hay dos Tipos De comunicación Y siempre lo observo Que es Hay la persona Que primero Lanza el mensaje Y luego da Explicaciones Y luego hay la persona Que empieza Con la historia Intentando llegar Al mensaje El problema Es el segundo La segunda forma De comunicación Solo funciona Si eres un comunicador Muy bueno Porque entonces La gente sigue Tu historia Está enganchado De interesados Y espera A que le metas El clavo En la comunicación El problema Es mucha gente No es Y por lo cual Nunca llegan A clavarlo Y se quedan En sus historias Y estas personas Si es así Pues es intentada A la vuelta Y decían Ostras Primero Lánzalo Y luego empieza Con la explicación Y esta ayuda En la comunicación Y pues nos quedamos Con esta idea Jörg Y última pregunta Jörg A ti ¿Qué o quién Te inspira? Ostras Mucha gente Tú por ejemplo Los amigos Aquí Yo Los amigos Tienen que inspirar Si los amigos No inspiran Igual No tienes buenos amigos Mira Quizás Viene de un mundo Que a mí me gusta Que es el mundo empresario Hay muchos empresarios Que me inspiran Los grandes Pero también En escala más pequeña Y luego Realmente Por autistas Escogiendo uno Para no dejarlo así En la nube El Gino Wickman A mí Personalmente Me alucina Por su capacidad De sintetizar Y simplificar Hechos complejos Y hacerle usar Mucha gente Que es Donde yo me veo Mucho reflejado Y quiero hacerlo Y él es un maestro En esto Y realmente Lo admiro mucho Que sería Es el fundador De la metodología EO Exacto Y además Es una persona Que conozco personalmente Y no sé Cómo es Y esto Al final Es muy enriquecedor Claro ¿Qué iba a decir? Pues tenemos La empresa Motivada Os recomendamos A todos Que lo leáis Es un manual Yo creo que Para cualquier persona Que quiera O esté en una empresa Pero también Puedes aplicar cosas En tu vida Yo Edu Le quiero hacer Una petición a York Y es que Oye Esta es la empresa Motivada Pero esperamos Que el siguiente libro Sea la empresa Inspirada ¿No? Como los lunes Hombre Hombre Por favor Muy bien Por favor Yo solo te digo York Que vas a vender Incluso más Que el primero Sin dudas Sea como sea Bromas aparte Tendrás un altavoz Para hablar de este libro Tenga el título Que tengas Ha sido un auténtico placer Que nos oye Y nos acompañes Te agradecemos también Que hayas compartido Tu experiencia vital Y profesional Seguro que ha inspirado Muchísimos Como también ha motivado Y sobre todo No perdáis de vista La empresa motivada Este libro Que forma parte ya De la gran biblioteca De lunes inspiradores Que ya sois unos cuantos Que hoy aquí Todo el mundo escribe libros Recordar Que David Me parece Que creo que tiene también Un par por ahí Muy buenos Muy buenos Que no es tan mal Y unos cuantos pendientes De escribir Madre mía Pues claro Lo que nos falta es tiempo La vida es eso Tiempo Tiempo es lo más valuoso Sin duda Pues ya sabéis Como también El tiempo que nos dedicáis Estos 30 minutos Que nos dais cada día Realmente os lo agradecemos Infinitamente Y como os devolvemos Este favor que nos hacéis Pues trayéndoos A las y a los profesionales Más inspiradores Que nos cuentan Sus historias Y de los que aprendemos Una auténtica barbaridad Vosotros Sois los auténticos Inspiradores aquí Y gracias a todos Por acompañarnos Ya sabéis Que nos encontráis En todas las plataformas De podcast A vidas Y por haber Lunes Inspiradores Quinta temporada Gracias a todos Suscríbete a nuestro canal De Youtube A nuestra cuenta De iVox Y síguenos en Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores